Se proyecta un aumento en el porcentaje de visitantes al municipio por temporada vacacional. Así fue como lo señaló el líder de la Unión de Arrendadoras en Cozumel, Luis Zuldías, quien agregó que poco a poco van recuperándose de los estragos que le ha dejado la pandemia en los últimos meses. Pues afortunadamente hemos tenido, desde el inicio de la reapertura, sabíamos que iba a ser complicado, pero hemos tenido ahora sí que una afluencia de turismo paulatinamente. Y con estas vacaciones de verano pues tenemos unas buenas expectativas y por lo que vemos en la hotelería y en la arrendadora, pues también estamos teniendo reservaciones a partir de la primera semana, desde el fin de semana de hecho, llegaron bastantes vuelos. Esta semana empecé a llegar más extranjero, o sea realmente sí tenemos muchas reservaciones en ello y en lo que es lo nacional igual tenemos contemplado que entre la tercera semana, mediados de tercera semana de este mes presente, pues pudiera empezar a llegar más turismo nacional, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y esperemos que no nos afecte también en cuestión del tema del alza que tiene el costo de los ferries, pues para que ellos puedan cruzar, como hace muchos años era. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.